En fines del año pasado, del 2020, del maldito 2020, a Teyeldín, el único acusado que quedó por el caso AMIA, lo absolvieron. Es decir, no podemos resolver un solo caso más o menos complicado. Somos un desastre desde todo punto de vista. Somos malos o interesadamente malos. No pudimos resolver el caso AMIA. La verdad deberían renunciar todo lo que estuvieron en el caso AMIA. Si no, renuncia. Los criterias están. El caso AMIA quedó impune. A ver si nos entendemos de vuelta. El caso AMIA quedó impune. Había un solo acusado, Teyeldín. Ahí se le entra en el Instagram de Cámara del Crimen, mire. Ahí está, con la barba candado, que se la dejó después. Teyeldín, Carlos Teyeldín, era un vendedor de autos robados o de piezas de automotor robadas. Él lo reconoció y dije, bueno, fue un periodo de mi vida donde cometí errores. En fin, somos los reyes del eufemismo. A vender piezas robadas le llamamos un error. En imágenes del atentado, de lo que fue en aquel entonces el atentado a la AMIA, el Tribunal Oral Federal 3 terminó absolviendo a Teyeldín diciendo que, bueno, no había alcanzado las pruebas. No había alcanzado las pruebas. Teyeldín en la cárcel se recibió de abogado. Y ahora es abogado en varias causas. Claro, es diferente a Preyeso, porque Preyeso tiene una condena a prisión perpetua. Que haya cumplido la libertad condicional es otra cosa. Porque la condena, hermano, la tenés en la espalda y te vas a tener toda la vida. Preyeso, igual, asesino de cabezas, asesino de cabezas, delincuente, que comete un delito, ¿qué es? Un delincuente. Vudú, ¿qué es? Un delincuente. Muy bien. El tipo tiene una prisión perpetua y quiere acercar como abogado. Y yo, la verdad, diría, y el que tiene antecedentes penales acá no entra. En el caso de Preyeso. Pero en el caso de Teyeldín es distinto. A él lo absolvieron. El tipo dijo, ¿y yo cómo iba a saber que me venían a comprar una camioneta para hacer eso? Yo no lo podía saber nunca. Teyeldín, al inicio de la investigación, con ese señor ahí canoso, que era el juez galeano, ex juez galeano, porque lo echaron, llegó a decir, uh, yo salía del juzgado. Él le daba bola a un par de periodistas, no voy a decir más que eso, a los que les daba información confidencial, que solamente salía en el medio donde trabajaban esos periodistas. Va, periodistas, para mí no son periodistas, son operadores judiciales, o operadores políticos, que se hacen pasar por periodistas. Es el gran mal de nuestro oficio, de nuestra profesión. Operadores políticos que se hacen pasar por periodistas, no son periodistas. Bueno, esos dos abonaron, con todas sus notas, la idea de quienes habían estado detrás del atentado a la AMIA, había sido la parte de la policía bonaerense. Parte de la policía bonaerense, que es la que lo iba a apretar a este cada vez que necesitaba un autotrucho para hacer procedimientos ilegales. Misma policía, o mismo grupo de policías que estuvieron involucrados en la masacre de Wilde, donde mataron a cuatro personas. Otro hecho. Esos operadores políticos que se hacían pasar por periodistas, tenían acceso directo a este hombre, con el cual hasta le querían escribir un libro con todas las mentiras que decía. Porque Tejelín mentió. Mentió, decía una cosa, después decía otra y qué sé yo. Lo concreto es que nos hicieron perder un montón de tiempo un juez que fue echado justamente porque no investigó este asunto, por no decir otras cosas. No decir otras cosas. Otra jueza que se murió y la justicia de los hombres no la alcanzó. Y Tejelín. Tejelín que después de tantos años ahora resulta que en el último juicio lo absuelven porque los jueces entendieron que lo que él decía de cómo podía saber que estaba dándole un auto a un tipo que se presentó lo más bien, sin problema, no tenía cara de árabe ni hablaba jidú, jidá. No, hablaba... Normalmente le entregó un auto y cómo podía saber que se le podía usar para... Porque sí, se usó un coche bomba. Porque también la defensa de Tejelín, tratando de defenderlo de todas las posibilidades, hasta puso en duda la posibilidad del coche bomba. Los fiscales de este juicio, del último, del que acaba de terminar en diciembre, demostraron, con prueba científica, que sí se usó un coche bomba. Pero al margen de eso, Tejelín quedó absuelto. No se le puede decir nada a Tejelín. Tejelín es un hombre libre y es un hombre inocente de esto. Así lo declararon estos jueces. Por la razón que fuese. Porque no había ninguna prueba o porque a ellos no les pareció que las pocas que había eran suficientes. De una manera o de otra quedó libre. Y ejerce como abogado. Ejerce como abogado. Pero eso es lo de menos. Igual que lo de menos que Galeano no esté más. Igual que lo de menos que esos dos operadores políticos sigan siendo operadores políticos y sigan disfrazados de periodistas. Eso es lo de menos. ¿Qué es lo importante acá? Que este caso AMIA quedó impune, hermano. Quedó impune. No sirve ni para espiar. No valen una escupida. Bueno, eso es lo que tenía que decir de Tejelín. Tejelín me dio pie para hablar del caso AMIA, en verdad, y para decir que con su absolución, no es que yo quería que lo condenaran para venir a decir acá, bueno, vieron que al final hizo justicia. No, no, porque fue una operación la que desembocó en el estallido de la AMIA. Una operación donde se involucraron muchas personas. Lo que le quiero decir es, no tienen nada, nada. Y le quiero decir otra cosa también para causar, bien, ya que la vamos a la hacemos bien. De Nisman tampoco tienen nada. Tampoco tienen nada. Lo están manteniendo vivos a causa porque la están manteniendo vivos, porque tienen a tres o cuatro policías que cuando piden la comida en la casa se trabucan. y a un tipo dudosísimo como la Comarcino que en cualquier otro país del mundo en entonces, entonces, ahora ya, entonces tenía que estar en cana. Pero como no lo hicieron entonces, gracias.